...juntas de gobierno de las distintas hermandades y asociaciones aquí presentes. Representantes de la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Ángeles y Gloria de Mara y Coro Romero de la Virgen de la Rebeza. Vecinos, amigos, cofradestros. Hará ahora en 2017 400 años desde que la imagen de una señora apareciera semi-enterrada en el monte de los ángeles de Getáfrica. Este es el origen de la vocación a Nuestra Señora de los Ángeles. De aquí fue llevada la vocación a Costa Rica y comenzó a atenderse por toda España. Hoy llega Ronda María como Reina del Cielo, Reina de los Ángeles y Reina de nuestra asociación, Reina de nuestras vidas y de nuestros pensamientos durante estos años de trabajo y lucha. Hoy quiero hablaros de una asociación joven, con ganas e inquietudes. Esta asociación comienza su andadura en el año 2013, actualmente con una quincena de socios. Tratamos de llevar a cabo nuestros fines, tales como la potenciación y promoción de las tradiciones cofrades de Rondas entre los jóvenes, recobrar, defender, mantener y fomentar el justo de la adopción cristiana a las imágenes religiosas, punto de encuentro del mundo cofrade juvenil para intercambios culturales, organización de eventos culturales que aumenten y mejoren la cultura cofrada y la juventud. Y estos dos fines que me gustaría recibir. Colaborar con cuantas instituciones públicas o privadas que tengan entre sus fines la difusión de la cultura relacionada con las cofradías y las semanas anteriores. Y campañas de todo tipo para ayudar a los más necesitados de nuestra ciudad. Os hablo de nuestros fines porque es sobre lo que se fundamenta nuestra asociación y quisiera que supiera hoy lo que realmente somos y lo que buscamos. Mucho se comenta sobre la importancia de la juventud en las hermandades, la necesaria juventud que asegura el futuro de la prima. Quiero que seáis conscientes que estamos aquí para trabajar por y para los jóvenes y siempre con las puertas abiertas. Nuestra Señora de los Ángeles es obra del imaginero sevillano Don Pablo Lanchal. Imagen de vestir de metro sesenta y cinco realizada en madera de cedro policromada lórez, con ojos y lágrimas de cristal, candelero de pino y rasgos articulares. El día 2 de junio de 2015 llegaba a ronda la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles y el día 15 de junio fue obedecida por la presencia de devotos y socios. Para ir finalizando, quiero agradecer brevemente a Pablo Lanchal, imaginero de nuestra titular, a su trato. Quiero agradecer al Coro Romero su presencia, así como a todos los que estáis aquí presentes. Y dicho esto, doy paso a Alejandro Martín, vicepresidente de esta asociación, conocido del sobre en el mundo cofrado, rondeño, mariano y artista, el cual ha convivido con nuestra titular durante varios meses, preparándola para que la vea como luce hoy, radiante. Y ha sido él el que por su conexión con Sevilla ha seguido más de cerca el proceso de la imagen. No creía personas más indicadas para él que esto, por su cariño y amor y dedicación a nuestra madre. Buenas tardes.